hola qué tal espero que estén bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo de integración por partes donde vamos a demostrar de dónde surge la fórmula que comúnmente usamos para empezar si tenemos dos funciones f y g que son diferenciables en x la regla del producto al derivarla establece que eso sería la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera en términos de integrales indefinida esta ecuación se transformaría al aplicar integrales a ambos lados esta integral se simplificaría con este diferencial y por lo tanto nos quedaría aquí el producto de estas dos funciones f por g igual a la integral de una suma por la propiedad de la línea linealidad de la integral ese operador distribuye toda la expresión y tendríamos la integral de esto por el diferencial de x más la integral de esto por el diferencial de x y aplicando la propiedad del opuesto adictivo para llevarla a la forma que queremos encontrar esta cantidad que estaba positiva ahora estaría negativa cada vez nos vamos pareciendo la fórmula que comúnmente utilizamos para integrales de ese tipo si la función f fuera u y la función g fuera b pues entonces tendríamos aquí organizando viendo esto que está aquí mirándolo de este lado y todo esto que está aquí viéndolo de este lado porque es posible tendríamos f que sería u y aquí la derivada de g de x lo podemos ver como el diferencial de v igual al producto de u por v menos la integral de v por el diferencial de u era todo esto y con esta fórmula la vamos a utilizar en un siguiente ejemplo tenemos la integral de x por la secante al cuadrado de x comúnmente utilizamos la integral es por parte cuando tenemos productos y la esta técnica no puede facilitar el resultado de esta integral recordando esta fórmula vamos a proceder como primer paso a identificar quién sería u y quién sería el de v yo recomiendo que cuando vayamos a buscar el de v sea una función que su integral sea fácil de encontrar si tomamos u como x y tomamos el de v como esto que está aquí que sería la secante al cuadrado de x por el diferencial de x al derivar esta función que vamos a encontrar todas las componentes de esta fórmula vamos a encontrar el de v que sería derivar a u que sería derivar a u con respecto a x cuando derivamos x tenemos 1 y este diferencial lo estaría multiplicando y así encontramos el de u que sería derivar esto sería 1 que sería el de x al integrar ambos lados aquí nos quedaría el valor de v la integral de secante al cuadrado de x es una integral inmediata que sería la tangente porque al derivar la tangente volvemos a la secante al cuadrado como segundo paso vamos a reemplazar la fórmula los datos obtenidos en esta fórmula tomando que esto es u y esto es el diferencial de v todo esto quién va a ser u x por la tangente de x u por v menos la integral de v que es la tangente por el de u que en este caso es de x y así vamos a obtener una integral aquí que resulta más fácil la tangente es una razón trigonométrica que se puede expresar como seno sobre coseno y por una sustitución simple podemos resolver esa integral tomando en el denominador w como el coseno de x al derivar esta función la derivada del coseno sería menos seno por el diferencial de x y despejando el de x que es el que vamos a reemplazar este seno viene dividiendo y podemos reemplazar todo aquí y tendríamos que ser x por la tangente de x menos seno pero quién es coseno coseno de w y el diferencial de x sería el diferencial de w sobre menos seno de x simplificamos seno con seno menos por menos sería más y tendríamos 1 sobre w por el diferencial de w pero esta integral es inmediata es la integral esa integral sería logaritmo natural del valor absoluto de w pero quién es w w no es más que el coseno de x más una constante c y así ahora hemos llegado a la solución de esta integral no olviden que si tienen alguna duda pueden hacer en los comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo